Hola chicos, tal vez esto os parece un poco raro pero a última hora del día de hoy, que es 2 de diciembre he decidido que voy a grabar vlogmas ¿sí? ¿y sabéis por qué? hoy estaba muy de bajón mucho, he cancelado el directo que tenía esta tarde, es viernes y he cancelado el directo que tenía esta tarde porque sinceramente estoy de un bajón muy grande muy grande, no tengo ganas de hacer absolutamente nada estoy muy cansada, tengo unos días súper desestructurados y alternativos y con falta de rutina y por casualidad me ha salido un propio vídeo mío de vlogmas del año pasado y me ha gustado tanto verlo, que he dicho va aunque esto no lo vea nadie y solo sea para mí en el futuro voy a hacerlo así que nada, aquí estoy os explico lo que ha pasado esta tarde un poquito yo quería hacer un pastel hoy hace justo un año hice un pastel de manzana en un vlogmas y me apetecía un montón hacerlo porque como estoy de bajón, pues cosas que me ayudan a animarme es uno, limpiar, que ya lo he hecho ya me he limpiado toda la habitación y me la he reorganizado y dos, cocinar entonces me apetecía muchísimo hacerlo y no tengo huevos así que ¿sabéis qué? son las 7 y media me voy a por huevos y lo hago, tío y así mañana desayunaré y estaré contenta así que me voy a por huevos voy así porque estoy con un montón de frío pero voy a aprovechar para enseñaros mi decoración navideña de este año porque me he puesto mi famosa caseta aquí ¿vale? que estamos haciendo el calendario de adviento también en el día de hoy nos ha tocado que es el día número 2 nos ha tocado hacer galletas así que por eso aún más tengo que hacer el pastel luego aquí en la mesa no tengo nada navideño porque la mesa me gusta tenerla así por cierto, mirad esto qué bonito que me hizo mi hermana estos dos dibujos y aquí es donde tenemos el resto de cosillas navideñas tenemos a Trauma y Reuma como siempre y este arbolillo de aquí es nuestra nueva adquisición que es de Zara Home de esta temporada el resto es todo de temporadas pasadas de West Wing así que nada ya he vuelto ay, al final he comprado más cosas de las que necesitaba como siempre he comprado los huevos para hacer el pastel he comprado lechuga porque no teníamos y he comprado esto porque lo he visto así tan cute y he dicho va, lo voy a comprar para hacerlo para cenar a la planchita me ha apetecido ya tengo aquí todos los ingredientes huevos he cogido 6 porque el año pasado me quedé corta avena molida que ya la tengo molida esta vez estevia y 4 manzanas fugi que son mis preferidas literalmente la última vez que hice esto fue hace un año o sea no he vuelto a hacer esta tarta así que no sé que tal va a salir voy a empezar a pelar las manzanas y a prepararlo todo tampoco os voy a enseñar toda la receta ahí a tope porque ya la habéis hice el año pasado así que os voy a dejar el vídeo por aquí por si alguien la quiere ver más a fondo simplemente lo voy a ir pasando todo a cámara rápida y ya está así que me voy a poner a ello porque además me he dicho si es de que viene a cenar así que voy ¡Suscríbete al canal! ya la tenemos aquí tanto a la cartita como a los perros pero yo voy a poner a cargar la cámara y luego nos vemos porque me quedo sin batería bueno me he puesto el pijamita ya sabéis y si no sabéis os lo digo yo ahora que yo colaboro con Yepoda ¿vale? que es una marca de cosmética coreana y es con ellos con quien estoy haciendo mis rutinas últimamente bueno desde hace meses ya y estoy súper contenta y por la noche básicamente ya lo sé que no está bien porque ellos realmente tienen como para que te hagas todos los pasos ¿vale? pero yo aquí voy a ser realista y realmente lo que me hago entre semana por la noche es esto me aplico el limpiador de Bubble Tube que es este ¿vale? que es súper líquido pero será una espumita súper guay que ahora os enseñaré y luego me aplico la crema de noche que me encanta porque es de lavanda y me relaja un montón que es esta The Midnight Magic se llama y ya os digo ahora para Navidad esto es un regalazo porque el pack por ejemplo que hacen como de todo de todos los pasos de la rutina está chulísimo viene con unos detallitos todo perfecto y está muy bien porque por ejemplo aquí os pone los usos que tiene ¿vale? y por aquí os pone el nivel del paso que se tiene que hacer ¿no? el número digamos de los pasos de la rutina cuál es este en este caso es el último y pone como sexto protect porque sería poner la crema de sol en este caso no vamos a así que nada voy a ponerme esto me lavo los dientes primero porque me gusta lavar los dientes antes de hacerme la cara y me preparo para ir a dormir lavar los dientes pues bueno con Yepoda como os he dicho que colaboro con ellos tengo un código de descuento para vosotros que es del 40% con Anabé 40 en toda su web solo durante el mes de diciembre ¿vale? entonces nada por si queréis aprovechar para hacer alguno de algo en plan un gran regalito amigo invisible cosas así a mí estas son cosas que me hacen mucha ilusión el stinger y tal creo que siempre viene súper bien así que nada que lo sepáis hoy os dejo el link en la biografía buenos días chicos ya es al día siguiente ayer estuve viendo el partido con Sergi cenamos tranquilos y de eso no fui a dormir porque literalmente estaba muy muy cansada bueno ya sabéis que ayer fue un día un poco durillo para mí pero hoy me he despertado con muchas ganas así que me he hecho la cama tengo aquí el desayuno porque voy a desayunar con vosotros en el directo con un vaso bien navideño que también es de Zahoum por si me preguntáis y tengo una clase del Mir que dura toda la mañana y termina a la hora y media creo así que eso es lo que lo que voy a hacer y espero que me cunda la mañana y que realmente pueda estar toda la clase concentrada viéndola porque hasta ahora ninguna de las clases del Mir he podido hacerla entera así que nada me voy a poner a ello buenos días chicos hoy ya es lunes no he estado grabando nada este fin de semana porque sinceramente no he hecho nada me lo he tomado como de relax total que sinceramente lo necesitaba y mucho y hoy el día de hoy va a ser justo todo lo contrario así que hoy sí que toca grabar porque voy a hacer muchas muchas cosas y creo que pues puede ser interesante y así ya cerraré este vlog más es verdad que ayer sí que hice algo con Sergi que es mirar intentar mirar el viaje de fin de curso pero bueno al final hemos llegado a la conclusión de que no sabemos nada porque todo es muy caro así que tenemos que seguir mirando ahora mismo son las 8 son un punto de la mañana me voy a ir a pasear a los perros eso pasé yo de 40 minutos y luego voy a volver y voy a estar toda la mañana trabajando un poquito porque en este fin de semana tampoco he hecho nada de trabajo y me hace mucha falta y nada pues eso me voy a pasear a los perros y cuando vuelva os cuento un poco como voy a organizar el día porque voy a prácticas por la tarde y ya os digo que va a ser un poco caótico porque antes además tengo que hacer varias cosas tengo recados también por ahí me gustaría empezar a envolver regalitos de navidad para también dejarlo ya hecho así que nada de momento me voy a pasear a los perros luego vengo a desayuno y me pongo a trabajar vamos allá ya estoy aquí de vuelta voy a preparar el desayuno a Winnie que se lo voy a poner aquí es una técnica para que ella se esfuerce un poquito conseguir la comida porque bueno si utilizo un poco el coco básicamente lo que hago es esparcir su pienso por toda la manta bueno se me ha caído y nadie la aprovechaba yo se lo pongo por toda la manta bueno es una toalla que ya tenemos para esto y ahora la enrosco desde la punta y voy enroscándola toda 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 y una vez la tenemos enroscada hacemos un nudo con las dos puntas tan fuerte como podamos porque la más fuerte más difícil será y esto sigue siendo bastante fácil para ellos al menos para Winnie vale vale pues lo de Winnie ya lo tengo le voy a poner a Nayar y ahora os enseño como se lo come Nayar ya se lo está comiendo ahí venga Winnie esto aquí si 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 muy bien toma muy bien hola ya se va a entretener un rato ya os digo ella solita lo abre y se va comiendo lo que es dentro bien niños yo estoy aquí en mi despacho o mi pupitre llamadlo como queráis voy a empezar un directo de study with me a las 9 y media de 9 y media a 12 creo a 12 porque a las 12 me tengo que hacer la comida porque hoy tengo que hacer lo siguiente tengo que pedir el certificado del nivel C2 de inglés que ya me lo saqué y tengo que ir a por él así que hoy tengo que ir sí o sí tengo que ir a buscar gasolina para la moto tengo como un bidón entonces tengo que ir llenar el bidón y venir porque si no no puedo utilizar la moto tengo que ir a buscar un paquete de extradivarios tengo que ir a firmar unos papeles a un sitio y tengo que envolver los regalos y tengo que hacerme la comida y del mir voy realmente atrasada mucho vale mucho como unas 3 semanas atrasada estoy intentando hacer las cosas que tengo atrasadas vale para no dejarlo ir sin más y ya está entonces estoy haciendo digestivo voy por la página 21 para acabar este tema me quedan 4 6 7 y media 8 vale 8 entonces pues si esta mañana consiguiese acabar estas 8 páginas la verdad es que sería la caña de España vale en fin que os voy a decir que que eso que me voy a poner a trabajar bueno ya he acabado de estudiar bueno de estudiar de preparar apuntes y tal para digestivo y he terminado el tema que quería hacer esta mañana que me quedaban unas 8 páginas y como me ha sobrado un pelín de tiempo lo que he hecho luego ha sido ponerme a hacer preguntas de del mir básicamente preguntas desgloses se llaman y son preguntas de exámenes mir de otros años y he ido haciendo he hecho unas 40 que no está mal así que ahora mismo estoy haciendo la comida y no sé que hora debe ser ya pero las 12 y cuarto y estoy haciendo algo rápido porque me tengo que ir a firmar los documentos a la una entonces me lo pondré todo en un tupper y cuando salga de allí me lo comeré porque a las 2 empiezo las prácticas y espero salir pronto porque después de eso tengo bastantes cosas que hacer como os he dicho antes lo de Stradivarius la gasolina etc aunque voy a priorizar lo más importante de todo es la gasolina y os voy a enseñar lo que estoy haciendo estoy haciendo macarrones con longaniza vale entonces aquí tengo los macarrones esto es de las cosas más rápidas que he podido hacer la longaniza que ya la he cortado todo y aquí he picado media cebolla entonces ahora mientras se acaban de hervir los macarrones voy a poner aquí una olla que se vaya friendo la longaniza y la cebolla y luego lo junto añado tomate y listo os voy a explicar un poco mientras lo preparo el tema este de los papeles que tengo que firmar vale así que os voy a poner aquí así pues bueno esto que voy a ir a firmar es que realmente encontré un piso un piso en la ciudad en la que vivo ahora que no está no ha empezado ni siquiera la obra está por empezar pero lo vi estaba bastante bien de precio y me gustó entonces fui a verlo y pues bueno decidí comprarlo la gracia de este piso es que al no haber empezado la obra yo lo único que tengo que pagar es una reserva que eran 3.000 euros entonces claro yo obviamente no puedo comprarme un piso porque no tengo dinero para comprármelo pero sí que podía hacer esto de la reserva y este piso terminará en principio la obra a finales de 2024 que pasa a finales de 2024 yo ya llevaré unos 7 meses trabajando como residente y Sergi también entonces en el caso de que sigamos adelante con este piso ya tendremos dinero y por lo tanto ya no podremos tener una hipoteca y pues ir pagando y ya tendremos un sitio en el que estar aunque los 7 primeros meses de residencia ya hemos estado pues con nuestros padres todavía y en el caso de que no decidamos no quedarnos en la ciudad o no entremos y tengamos que irnos a otro sitio no pasa nada porque yo realmente este piso lo he reservado pero me puedo tirar hacia atrás y si me echo atrás me devuelven el dinero así que me pareció una buena oportunidad porque sobre todo por eso es un bajo tampoco es que tiene una terraza no es la gran cosa pero son 26 metros cuadrados y eso para los perros pues era muy importante para mí la zona me gusta además está relativamente cerca del hospital es un sitio tranquilo no sé que me gustó y dije bueno venga pues lo hago como si fuese una inversión de mi dinero hay gente que mete 3000 euros en bitcoin pues yo los he metido aquí ¿sabéis? y como luego los puedo recuperar si me tiro hacia atrás pues ya está listo así que eso es lo que tengo que ir a firmar básicamente mi super bolsa no sé si habréis visto el bolso que me llevo a las prácticas que ahora mismo lo tengo dentro de la taquilla en el hospital pero es del conjunto es de enfermeranaburos y me encanta por si no lo habíais visto este es la primera vez que lo estreno porque sobre todo me lo cogí como para la residencia y tal que sí que me tocará hacer bastantes comidas en el hospital pero bueno está todo forradito entonces me voy a meter aquí todo lo que me tengo voy a meter más ¡Gracias! 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 Vale, todo listo Me cojo mi abrigo Necesito una mascarilla para el centro de salud La tengo, rosa Voy cargadísima Mira, hago lo que puedo, ¿vale? Tengo que cerrar el cajón y no puedo tampoco Pues así se queda Venga Las llaves de casa Me voy Wish me luck Bueno, ya está Ya lo tengo aquí El sobrecito Con lo que he firmado O sea que Ya estoy un paso más cerca con esto, oye Al principio me he dado un montón de miedo No os voy a mentir Pero... Ahora ya lo veo como algo tan seguro Y que si no, no pasa nada Y que tengo como... Tanto tiempo En plan, esto va a acabar dentro de dos años O sea que... En diciembre Ya había hace muchísimo tiempo y me dijeron que... Que tenía que ir allí Entonces pues vale, voy a ir Y que me digan Pero bueno, seguramente me van a pedir papel, me van a pedir mierdas Y ya me lo podrían haber dicho por teléfono lo que tenía que llevar Pero no pasa nada, nos vamos hacia allí Bueno, ya he llegado Estoy aparcada en la puerta Así que voy a comer Y luego me pasaré por la Escuela Oficial de Idiomas Buen provecho para mí Y mis macarrones Están calentitos aún Dicho y hecho esto Ya he comido Me quedan 15 minutos para empezar las prácticas Así que me voy a ir pitando a lo de inglés A ver si consigo... Yo que sé, algo Y me voy a prácticas así que ya nos vemos cuando salga Bueno chicos, son las 10 de la noche He llegado a casa hace una hora Voy a dejar las mandarinas Porque no me las he comido Y es que me he entretenido aquí Cenando un poco, que no tenía mucha hambre Y tal Y ya se me ha pasado el tiempo Sin hacer nada Al final no he podido hacer nada Porque es que he salido tan tarde A las 8 y pico de prácticas Que ya ni he puesto gasolina Ni me he ido a buscar el paquete No he hecho absolutamente nada Y esto es la llegada a mi oasis Lo gusto que me hace sentir esto Mi habitación, os lo juro Que está toda recogidita Todo perfecto A ver, vamos a ser honestos Esto lo tengo muy mal Lleno de ropa Pero eso no se ve Solo se ve esto Me voy a dormir Espero de todo corazón que os haya gustado este vídeo Ha sido un vlogmas muy raro Yo diría que el más raro de esos vlogmas Pero el próximo os gustará más Porque me voy pobre Y vosotros lo vais a ver Así que nada, nos vemos la semana que viene Y un besazo enorme chicos Chau 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 Chau